qué tal amigos en el vídeo anterior los vídeos anteriores vimos cómo programar en gambas 3 que es como el visual basic pero en linux entonces en esta serie de vídeos nueva vamos ahora a hacer el mismo programa pero en visual basic 2022 todo esto en windows 10 y bien pues si te vamos a tener que descargar la versión community la gratuita del 2022 y pues ya saben que esto entra este tipo de programación entra dentro de los entornos RAP igual que el gambas que significa rapid application development que significa desarrollo rápido de aplicaciones ventajas que vienen en el 2022 sobre las anteriores dice que es más rápido accesible ligero y además está diseñado tanto para los aprendices como los que crean soluciones a escala industrial visual studio 2022 en windows es ahora aplica una aplicación de 64 creo que desde antes quiero pensar pero elegías sobre cuál ibas a compilar pero bueno eso significa que puedes abrir editar ejecutar y depurar inclusiones las soluciones más grandes incluso las soluciones más grandes y complejas sin quedarse sin memoria para obtener más información en visual studio 2022 nos hemos centrado en mejorar el rendimiento de varias características por ejemplo buscar en archivos ahora en más tres veces más rápido como cuando se busca perdón me equivoqué cuando se busca soluciones de gran tamaño visual studio 2022 facilita y agiliza la creación de aplicaciones modernas basadas en la nube además cuenta una nueva versión que es totalmente compatible con punto net 6 y su marco unificado para aplicaciones web clientes móviles y para desarrolladores windows y mac además windows perdón windows además visual studio 2022 incluye una sólida compatibilidad con la carrera de trabajo de c++ con nuevas características de productividad herramientas de c++ 20 e intel licencia visual studio 2022 incluye herramientas de desarrollo de aplicaciones multiplataforma mejoradas y en la última versión de la última versión de las herramientas de compilación de c++ para incluir la compatibilidad con c++ 20 es una nueva versión que yo no he utilizado en mi experiencia tengo que decir que por lo menos en el visual en el visual basic como que estoy batallando para encontrar reporteadores por ejemplo antes tenía un reporteador integrado y aquí no lo encuentro puede que para el C Sharp si esté pero en visual basic no lo he encontrado a diferencia de gambas que si tiene su reporteador integrado y bien pues primero que nada tienen que descargar desde aquí el visual studio community es gratuito igual aquí les voy a dejar el enlace de descarga y pues ya una vez abierto lo ejecutan le dan a abrir le dan que sí le dan continuar dice que va a descargar algunas cosas y bien aquí pues nos pide que deseamos instalar le yo selecciono aquí desarrollo de de escritorio de windows.net este pues de momento no lo necesitamos desarrollo para escritorio de c++ no porque solamente vamos a utilizar visual basic y también aquí desarrollo de la plataforma universal de windows vamos a ver qué más hay puede que este lo lleguemos a ocupar conecte desarrollo y provee soluciones de datos con sql server azure y lake vamos a agregarse también cree complementos y extensiones para visual studio también vamos a agregarlo también a este de una vez aquí en el manual pues vamos a ver cuáles instalamos vamos viendo instalamos este y este y en las opciones seleccionamos windows 10 sdk y windows 11 vamos a ver si nos da el para elegir aquí componentes individuales vamos a elegir varios aquí vamos a elegir varios aquí vamos a buscar y listo así vamos a seleccionarlo realmente no ocupamos este dc pues lo vamos a quitar dice compilador compatibilidad completo forma universal este no lo ocupamos y bien quedaría de esta forma paquetes de idioma pues solamente español y le damos instalar aquí ya no nos pide nada más le damos le damos instalar y va a ocupar aproximadamente unos 20 unos 30 gb y bien vamos a esperar que se instale y les confirmo en cuanto quede y bien después de instalar visual studio community 2022 pues ya procedemos a abrirlo abrimos el visual studio y pues nos pide una cuenta una cuenta de usuario le podemos poner que más tarde o si ya tienen cuenta de de microsoft o de hotmail también funciona pues se la ponen aquí en iniciar sesión en mi caso va a iniciar casi en automático porque bueno no inicio en automático pero igual es la cuenta de hotmail funciona también no voy a dejar el tema oscuro vamos a empezar a crear un proyecto ya tengo dos aquí pero nosotros lo vamos a hacer pues empezando desde cero para que se aprecie bien en todo en toda esta serie de vídeos y bien amigos los espero en el próximo vídeo y muchas gracias adiós